¿Por qué? Porque me decían, no, es que vamos a dar cursos gratis, no, es que yo no los puedo dar gratis. Un momento, ¿por qué todos los van a dar? Yo no me voy a regalar un trabajo, ya lo regalé muchos años, ya me voy a regalar. Y para empezar les voy a decir, ¿por qué no? Porque todos van a dar cursos, les van a enseñar a la gente, les van a meter ahí en la cabeza, que porque son un curso de ofensa personal, ya se van a poner, como dicen, a las patadas con los caballos, no es cierto. En dos horas no vamos a aprender lo que nosotros hemos aprendido muchos años. Y nosotros, que tenemos años entrenando, a veces nos pegan en la calle. Imagínense, una que dos años, no se va a comparar nunca la fuerza del hombre con la fuerza de una mujer. Entonces, ¿qué pasa? No, entonces, ¿qué proponen? Que les den un curso a ellos y yo les voy a cobrar más contigo. Yo les doy un curso que se llama Psicología de la Defensa Personal. ¿Qué trata eso? De que a lo último que tenemos que llegar es a la pelea. Tenemos que ver otros motivos, ¿dónde? ¿Qué distancia hay que tener entre una persona y otra? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A qué hora debes de andar? ¿Cómo vas a andar? ¿Por dónde vas a andar? ¿Cómo debes de caminar? ¿Por las calles? ¿Cuál es la distancia, por ejemplo, entre... La distancia de... El perímetro de seguridad entre él y yo. Le pregunto esto. No, pues un metro, dos metros, tres metros. Y eso es lo que tiene mi mamá. Si él viene y se me acerca, ¿qué pasó? ¿Qué se te ofrece? No, te voy a dar todo. ¿Ven? Agárralo. ¿Ven? Mucha gente dice, no lo vayas a la cara porque te va a matar. Velo. Velo para que vea que tú lo estás mirando y que le estás diciendo. Explica porque tú estás viendo ahí que él... Espérate, mira, te voy a dar lo que traigas. No le pierdas la vista. Porque al momento que tú pierdes la vista, piensas que vas a hacer lo que tú tratas. Son temas como esos que se enseñan para que las mujeres empiecen a no ser víctimas del delito. Pero, ¿qué pasa? Cuando los maestros llegan, no, que si te agarra y te abraza, sí. Y ya le quieran hacer una tendencia, así, así, lo toman al piso. Mentira. Si no lo hacemos nosotros, no sé, ya no es solo. Entonces, es la edición. Pero tenemos que aprender cosas. ¿Ven? No hay que aprender muchas cosas. Ustedes como niños me dicen su cinta negra, pero falta que llegue. Pues aquí hay uno. Ejemplo. Mapo. 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 Mapo.